La concejal de Valledupar, Mariam Mubdi, habló sobre el proyecto que aprobó la corporación que busca salvaguardar los animales maltratados y abandonados. El Consejo de Valledupar aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo número 001 del 12 de enero de 2021, la política pública de protección y bienestar animal en este municipio, el cual además se convierte en acuerdo municipal número 009. Esta iniciativa fue presentada por la concejal Mariam Mubdi y para su ponencia fue delegado el concejal Pedro Manuel Loperena. Este último indicó que es necesario crear los mecanismos y herramientas para que las autoridades puedan ejercer las acciones a fin de incentivar a los ciudadanos a salvaguardar los derechos de los animales. Como bien saben, el año inmediatamente anterior llevó hacia la Administración Municipal en compañía del concejal Eudes Orozco una iniciativa para la construcción y puesta en marcha el Centro de Bienestar Animal. Hoy en día podemos decir que se convertirá en una realidad porque en días pasados ya se puso la primera piedra de esta maravillosa construcción que busca de verdad dignificar la vida de los animales en el municipio de Valledupar. Igualmente, y teniendo en cuenta esto, a principios de este año 2021 presenté al Consejo Municipal de Valledupar el proyecto de acuerdo 001 de 2021 que contiene los lineamientos de la política pública de protección y bienestar animal en el municipio de Valledupar, que bien tuvo la plenaria aprobarla en primer y en segundo debate por unanimidad. Y quiero darle las gracias a la comunidad vallenata que siempre me ha acompañado en este proceso, a todos los animalistas que han hecho parte de este maravilloso camino que he venido recorriendo, igualmente a las personas que hacen parte de esos grupos activistas que también protegen la vida de los animales. Y bueno, es un pequeño paso que se le da a esta administración, que da este consejo que da el municipio de Valledupar para lograr los objetivos de proteger todos los animales en el municipio de Valledupar. Igualmente, estaremos monitoreando todos los iniciativas que ya se han llevado a cabo y también estaremos presentando un requerimiento o una solicitud a la administración para que se presente la política pública de protección y bienestar animal en el municipio. Mubdi reiteró que con la construcción del Centro de Protección Animal, es necesario contar con unos alineamientos para la puesta en marcha de un debido funcionamiento del mismo. Entre tanto, Francis Solano, presidenta de la Asociación Protector Animalista y Ambiental, ASODAM, expresó, debemos tener la proyección que el Centro de Protección Animal se mantenga a través del tiempo. Al mismo tiempo, instó a culturizar a la comunidad con el objetivo que Valledupar sea ejemplo de otras ciudades en la erradicación del maltrato y el abandono animal. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.